Música En la corpena no sé, en la corpena 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 Pero, niña niña que piran de dar, niña que te corpé. Ah, ya nada piran de dar, mande y te corpé. Niña niña que piran de dar, niña que te corpé. Ah, ya nada piran de dar, mande y te corpé. Duda la agua y de dar, va a ser tú de la ley. Duda la agua y de dar, va a ser tú de la ley. Niña que piran de dar, 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 niña que piran de dar. Suhul ullam thalikinze, niña que piran de dar, niña que piran de dar, niña que piran de dar, niña que piran de dar. Ennei que piran de dar, niña 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 que piran de ¡Suscríbete al canal!